¿Cómo se está desarrollando el trabajo? Allá hicimos más trabajos específicos físico-técnico y físico-táctico con la pelota y después hicimos muchos trabajos de potencia anaeróbica, de capacidad anaeróbica que tiene que ver con el ahogo e hicimos muchos trabajos de fuerza y de aceleración y de desaceleración que es lo que hace la diferencia en el fútbol hoy en día. No tuvimos la posibilidad de estar en el primer entrenamiento hoy a la mañana, pero en cuanto a si se quiere falencias o cosas que hay que trabajar especialmente de lo que viste hasta ahora. Mirá, yo te cuento lo que hicimos hoy a la mañana. Hoy a la mañana hicimos un trabajo de fuerza y potencia que era un ejercicio de fuerza llevado a un movimiento explosivo de mucho freno y arranque y posteriormente hicimos un trabajo con la pelota que se trataba de un ejercicio que es de presión más que nada con mucho tiempo, es decir, había tres equipos, un equipo en el medio que presionaba a dos que mantenían posesión lo cual nosotros buscábamos, lo que te contaba recién, cuestiones que tienen que ver con el ahogo y con la capacidad de recuperarse con la pelota y con la capacidad de resolver situaciones conflictivas y problemas constantes con fatiga latente todo el tiempo. Así que la respuesta fue excelente. Pensamos en un momento, lo veíamos, lo veíamos cansado, pero veíamos que la concentración seguía ahí como queríamos nosotros, así que muy conforme con el trabajo de esta mañana. En cuanto al trabajo de acá, ¿qué termina pretemporal? ¿La idea es ir bajando la intensidad o mantener lo que se hizo hasta ahora? No, la idea es mantener. Hasta el miércoles que viene que vamos a estar acá, la idea es mantener las intensidades y después ya viene la etapa de los amistosos, que ya los tenemos todos armados, hacerla ya cuando volvemos a Buenos Aires y más la etapa de fútbol y después está a punto de volúmenes más bajos y de intensidades más elevadas, pero más que nada cortos. En cuanto a los chicos que se estuvieron sumando en el último momento, lo veíamos hoy a Diego Romero trotar alrededor de la cancha, ¿se está haciendo un trabajo diferente de un día, dos días o ya empiezan a trabajar a la par con el resto? No, mira, con Romero lo que vamos a hacer, él me planteaba una cuestión de que viene los últimos meses un poco parado por el tema de las vacaciones y todo y todavía no había arrancado a entrenar, entonces yo le dije que los primeros tres días que trabaje conmigo para ponerlo a punto y para que se adapte lo mejor posible, para tener una mínima base y ya ponerlo con el grupo. En el caso de Segovia y de Maxi, Maxi ya venía haciendo la pretemporada con la UAI y Segovia venía en una etapa competitiva con Talleres de Perico, así que adaptado está y va a poder responder de la mejor manera. ¿El calor es una mala pasada o los sobrellovaron bien? No, no, el calor sí, sobre todo el primer día, el lunes hizo muchísimo calor, necesitamos hidratación constante, necesitamos, bueno, tenemos fruta siempre para darle a los jugadores, así que sí, fue una mala pasada, el segundo día nos tocó lluvia y hoy de vuelta calor, pero no fue tan pesado como fue el lunes, así que por ahora nos trata bien el calor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Daniel.